Hoy en Hondureños 5 Estrellas le presentamos la historia de Ingrid Soler, una joven estudiante de biología que se vio en la necesidad de emprender, desarrollando sin buscarlo un arte único. Vendo tazas o piezas a base de arcilla, hechas manualmente y son personalizadas. Decidí empezar a venderlas como un aporte económico para costear algunos gastos de mis estudios en la universidad. Ingrid pone especial cuidado y detalle a cada tazita, lo que además de emprendedora, le ha convertido en miembro del colectivo artístico y cultural LAMAT. Cada taza es única, nunca hago una igual a otra. Aunque sean personalizadas y del mismo diseño, todas llevan detalles diferentes. Y trato de también conocer a la persona que hace el pedido para de alguna forma incluir parte de su esencia y de la mía al crear la taza. Sin embargo, este emprendimiento, que ahora es un arte, nació como un detalle para un ser querido. Fue en una clase de arte mesoamericano. Fue como una práctica de la clase. Pero me gustó mucho la técnica, me di cuenta que era muy relajante. Entonces, seguí practicando. Me gustó mucho. Quise llevarlo al punto de hacer aves, hacer otros diseños que me pedían las personas. Entonces, probando fue como, fui mejorando la técnica. La primera taza dio origen al emprendimiento que nombró como Misol Artesanías. Y con ello vendrían decenas de piezas que llevarían una cucharada de arte, acompañada de la personalidad y gustos de cada persona que le pide a Ingrid una de sus coloridas tacitas. Ingrid no solamente dibuja diversos diseños en sus tazas, sino que también dibuja una sonrisa en el rostro de cada cliente satisfecho. La además bióloga no solamente pone un poquito de color al mundo, sino que también solicita a la comunidad universitaria apoyar el arte, pero más importante aún, apoyar a los compañeros que deciden emprender. BTV, somos todos.